Este domingo a las 10 de la mañana, usted tiene una cita con la retransmisión de Panorama, esta semana con el tema El Agro. Hemos fortalecido en estos meses el recurso humano, que es muy bueno en el IMA, se trabaja 24-7. El MIDA como mano protectora y fortalecido en el sector agropecuario, con cada una de las instituciones vamos a seguir haciendo el trabajo y el compromiso que tenemos. Con la participación de Eduardo Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario, Raúl Ávila, Director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Irving Santos, Director del Instituto de Seguros Agropecuario, Luis Márquez, Secretario Técnico del MIDA y como periodista invitada, Blanca Gómez. ¿20 días de desfase fue suficiente para solicitar una importación de arroz? No, no, no. ¿O ya estaba comprometida? Esos 20 días, cuando multiplicamos la cantidad de quintales que debieron haberse levantado en ese momento, atrasó el tema de la cosecha, o sea, hizo como un embudo dentro de la cosecha. Panorama, este domingo a las 10 de la mañana, por CER TV.